El 12 de octubre del año 2000 ofrece una amplia programación de formación de cada uno de sus integrantes dando prioridad a la disciplina, formación moral y musical. Distintos escenarios de la geografía nacional han sido testigos de la calidad de esta maquinaria musical que se ha convertido en el orgullo cultural del municipio Cabimas. Con arreglos musicales del profesor Líxido Cordero, la dirección general de su director, profesor José Fernández, la banda escuela y maestra señora del Rosario, nos presenta un ocurrido musical de su mejor escritorio, organización para el fomento y la educación musical. Y con banda escuela, nuestra señora del Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!